Bueno, cuando uno cubre cosas, recién estaba haciendo una nota y no la pude hacer. Uno dice, los baños te llevan a las emociones, a conocer a la gente. Le estuve haciendo una nota a la Juana y bueno, yo pensé que Juana se iba a quebrar, me quebré yo porque digo, tanto reconocimiento, he jugado con el gringo en los 82 del equipo de la cautiva, bueno, y una madre que ha perdido dos hijos, uno jugando al fútbol, y todos los murales que vemos, chicos que han desparramado su calidad por el mundo, José Luis nos deja de ser un orgullo, así que felicitaciones por todo esto. ¿Qué tal, Guillermo? Gracias. Sí, la verdad que es un momento y un hecho histórico que tiene la cautiva en estos 112 aniversarios, festejando nuestro cumpleaños y qué mejor mostrar la esencia de nuestro pueblo, todo lo que tenemos, estas inauguraciones, estos reconocimientos en vida, como uno cree que es lo más conveniente, siempre trata de reflejar la persona, el buen gesto, esto de perdurar en el tiempo con un proyecto y que ese proyecto se va transformando en una acción permanente de jóvenes que empiezan a ser adolescentes y empiezan a ser personas de bien justamente a través del deporte y bueno, esa fue la mirada de darle a este espacio deportivo Sergio Darío Blanco. Y por supuesto, dentro de ese marco hay 30 años de trabajo, de trayectoria, donde hay un sinfín de anécdotas, de historias, de situaciones alegres, felices, pero de otras no tantas. Esas que golpean realmente el pecho, que realmente uno no lo entiende de por qué suceden, pero es la vida, lamentablemente son hechos que, bueno, ver a una mamá el sufrimiento de la pérdida de su hijo a través de Juana, a través de la familia Chareta con Jorge y Mónica de Tadeo, que es una persona que estaba dentro del esquema municipal y que era un chico con una proyección extraordinaria. Bueno, todo eso marca justamente el paso del tiempo, la historia y bueno, reflejada en este cumpleaños en donde hoy aquí la cautiva cuenta con un espacio del deporte municipal y de la contención municipal. Así que eso está puesto en escena y es los hechos concretos que estamos teniendo en la gestión. Yo siempre digo que es más las ganas que el resultado final. Yo contaba una anécdota el otro día cuando volvimos de Rosario, el otro día, digo, por la vez que fuimos a Rosario, y me dice, así que la psique de cautivos, ¿cómo anduvieron? Mirá, no sé si le metieron 9, 12 o 15, pero la alegría que venían esas mujeres, esas chicas, fue impresionante. No se fue a buscar un resultado, sino un intercambio, saber cómo trabaja una cuestión profesional. Digo, eso es lo que vale más de todo, ¿no? Sí, sí, nosotros desde acá con esta mirada de pueblo, con esta necesidad de poder crecer y darle competencia a la gente y la inclusión, que justamente hablamos de un equipo femenino. Este equipo femenino donde la motivación tiene que estar fundada justamente en la participación, en la competencia. Y bueno, tuvimos la posibilidad a través del profe Fernando Salomone de hacer un encuentro con el club central de Rosario, Rosario Central, y que bueno, no solamente tener esta competencia con el equipo profesional, sino que conocer el estadio, estar en un lugar como el Monumento a la Bandera, realmente son situaciones en donde uno se lo permite, porque lo que busca justamente es que las chicas se encuentren contenidas, que el espectro sienta como que le da mucha importancia todo eso. Y después viene la competencia, como decís vos, en donde dentro de los mismos está un resultado que puede ser el nefasto, donde podés perder por muchos goles, está el empate y está el triunfo. Y para eso se debe trabajar. Y todo eso te deja enseñanza. Entonces, todo eso que nosotros buscamos es justamente hacerlo en familia, porque acá también cuando uno forma los equipos aparece el papá, la mamá, el mate, la sombrilla, la reposera, la familia. Y bueno, todo se hace una gran familia y bueno, ese es el sentido que buscamos en el municipio. Bueno, le decía al Choco Velázquez, con esto cerramos José Luis, porque gracias a Dios sigo insistiendo en esto, las redes sociales nos permiten que esto se vea en todo el mundo, digamos. Y la cautiva tiene mil habitantes o mil cuatrocientos, no sé cuánto tiene, pero digo, hace este tipo de cosas y ojalá que se sigan imitando, todos los pueblos sigan imitando este tipo de eventos, porque este tipo de acontecimientos, este tipo de posibilidades que se le da a la mujer, a los chicos, a la sociedad toda. Ayer con la apertura de un museo que sirve de mucho porque se van a ir guardando cosas de la historia, yo digo, esto es increíble, ¿no? Y bueno, felicitaciones por todo eso también. Bueno, muchísimas gracias, sí, sí, yo creo que cuando uno visualiza esto de ser intendente y de tener el compromiso y la responsabilidad de llevar adelante las necesidades de un pueblo, encuentra diversas aristas y dentro de esas aristas empieza a ver que, bueno, la cultura, cultura, el deporte, la salud, la educación, la seguridad, son todos elementos que marcan la necesidad de trabajarlo, trabajarlo en equipo y, bueno, eso es lo que hacemos acá en la cautiva con un equipo de gente que me acompaña, que yo siempre voy a ser agradecido de todos ellos porque el compromiso es ida y vuelta, mío con ellos y ellos conmigo y se suma a la sociedad. Cuando uno hace este tipo de acciones y la sociedad se permite verlo, aparece también el cuidado, la responsabilidad de que las cosas estén en condiciones, de que el pueblo sea un pueblo que no se rompa, que no se destruya, que no haya maldad. Bueno, todas esas acciones se marcan justamente cuando la gestión va encaminada con un norte y, como lo decís vos, siempre hay un copio y pego, un voy a ver qué lo hacen los demás, los que son más grandes, para ver qué puedo yo traer y hacer en nuestro pueblo. Bueno, de esas cosas la cautiva se ha nutrido mucho y doy gracias a Dios por el pueblo con el que contamos y estos 112 años que podemos festejarlo con total orgullo porque hoy la gente de la cautiva tiene el pecho inflado de todo lo que hay, de todo lo que se hace y que es un presente que realmente da gusto visualizarlo porque está aquí en la cautiva. Y yo ni el intendente José Luis Beltramón lo vamos a ver, pero por 112 años más. Dios quiera que 112 años esto se triplique y que los ciudadanos de ese momento tengan el fervor, las ganas y que esto sea visualizado de una manera en donde a todos nos sirva. Gracias. Bueno.